Hoy presentamos una PNL, yo creo que una PNL muy importante, yo creo que es una PNL para pedir al gobierno que España, nuestro país, deje de ser una excepción en Europa. Deje de ser una excepción porque somos el único país de Europa que no hemos podido todavía juzgar a nuestra dictadura. Un país que todavía sigue viviendo, 40 años después de que se instaurara la democracia, en impunidad. Las víctimas del franquismo no han podido acceder a la justicia. Para nosotros no es una cuestión solo de memoria, no es solo una cuestión de gestos, es una cuestión de construir democracia, es una cuestión de justicia. Y por eso creemos que es necesario que el gobierno le diga a la Fiscalía General del Estado que investigue los crímenes del franquismo, que investigue a torturadores como Billy el Niño o el Muñecas, que dé curso a las querellas de ayuntamientos y de víctimas del franquismo y que elimine todos los impedimentos que el gobierno del Partido Popular realizó para que la impunidad del franquismo siguiera siendo una realidad del presente en nuestro país. Nosotros queremos que la impunidad del franquismo y los franquistas sean pasados en nuestro país. No solo queremos gestos, sino que queremos justicia. No queremos más impunidad, no queremos seguir siendo una excepción en Europa. Por eso hemos presentado esta PNL. Dos elementos que yo quería destacar. El primero, que las mujeres y el colectivo LGTB fueron doblemente represaliados durante el franquismo y que precisamente por eso es necesario que en todo el proceso de recuperación de memoria democrática en nuestro país, que es urgente y que es ya una emergencia democrática, bueno, pues eso tiene que estar presente y tiene que ser un elemento no lateral, sino central en la recuperación de esa memoria democrática por esa doble y triple represión que vivieron estos colectivos. Además, quería poner en valor el trabajo que se está haciendo ya desde los ayuntamientos. Una vez más, el municipalismo en nuestro país está siendo punta de lanza y está apuntando el camino de esa recuperación democrática. Quería poner en valor el trabajo que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Pamplona, poniendo en marcha no solo una querella, sino además haciendo un proceso ya de recuperación de la memoria democrática con el monumento a los caídos en mi ciudad. Creo que eso es motivo de orgullo y precisamente el municipalismo está marcando el camino que desde el Congreso de los Diputados tenemos que impulsar. Estamos muy contentos de que el Gobierno haya accedido a nuestra petición de retirar la medalla al mérito policial, al torturador y al niño. Nos alegra también que vayamos a sacar los restos del dictador Francisco Franco y que sean entregados a su familia, que no es normal, no se puede tolerar que haya monumentos al fascismo en un país democrático, pero nuestro país tiene una tarea pendiente con las víctimas del franquismo y es simplemente ofrecerles justicia. Esto no tiene nada que ver con la venganza, esto no tiene nada que ver con abrir hijas heridas, esto tiene que ver con adaptar nuestro país a Europa ofreciendo justicia a las víctimas de la dictadura. Por eso con esta PNL pedimos al Gobierno, pedimos a la Fiscalía, pedimos en última instancia a nuestro Estado que garantice las vías que puedan dar una tutela judicial efectiva a las víctimas del franquismo para emprender las acciones que correspondan. Nuestro país no se puede permitir tener condecorados a torturadores, nuestro país no se puede permitir más impunidad, nadie se podría imaginar que existiera en Alemania la asociación Adolf Hitler y que portavoces de la asociación Adolf Hitler hicieran declaraciones en programas de televisión defendiendo al dictador alemán. Nadie entendería que en Alemania hubiera un monumento en el que estuviera enterrado, o pongamos por caso en la puerta de Brandenburgo, Adolf Hitler, por eso no se entiende la situación que todavía vivimos en España. Somos conscientes de que la historia de nuestro país presenta complejidades, que fue muy difícil hace 40 años equiparar en todos los aspectos a nuestro país con Europa, pero en 2018 las nuevas generaciones se merecen tener un país democrático. La memoria sirve para mirar para adelante, La memoria tiene que ser algo que sirva a las nuevas generaciones para estar orgullosos de la democracia y para estar orgullosos de las mujeres y hombres que lucharon por las libertades y la democracia en nuestro país. La democracia española tiene una deuda por los luchadores y luchadoras antitranquistas y esperamos el apoyo de una mayoría suficiente de grupos a esta proposición no de ley.